Merkava, el vehículo de luz o vehículo de dios Merkava, las figuras de la geometría sagrada permiten realizar una meditación destinada al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro de esta manera la parte racional es capaz de comprender conceptos que habitualmente son propios del hemisferio derecho de carácter emocional e intuitivo El Merkava o Merkava es una palabra de origen egipcio que significa vehículo o carroza En la Biblia aparece mencionada como el carro de dios Ezequiel 1 4 26 Su símbolo son dos pirámides entrecruzadas también llamado estrella tetraédrica que representan la unidad del cuerpo, mente y emoción La palabra Merkava está compuesta por tres sílabas, cada una con su significado Mar es un tipo de luz específica Son dos campos energéticos de luz girando en el mismo espacio y que son generados por la respiración K se refiere al espíritu personal o individual Va se refiere al cuerpo físico y la realidad física Habría un tetraedro para el campo físico, otro para el magnético y finalmente otro para el campo eléctrico Cuando dos de estos campos rotan en sentido contrario a gran velocidad Se forma el vehículo llamado Merkava Al activarse con la ayuda de respiraciones, gestos y movimientos oculares Se crea un campo energético con aspecto de platillo que abarca unos 17 metros alrededor del coxis del cuerpo También cubre toda la altura que tenga la de tu cuerpo o campo áurico ¿Qué es el Merkava? Merkava es un vehículo de luz que transporta al espíritu humano a otros niveles A otros estadios más allá del cuerpo y la realidad física Es además un campo rotatorio de luz que afecta al espíritu, a la mente y al cuerpo de forma simultánea En otras palabras, el Merkava es la luz del cuerpo, de la mente y del espíritu Que gira sobre sí mismo y nos lleva a otras dimensiones También es un conjunto de técnicas que gracias a los estudios y conocimientos de física cuántica Y de la geometría sagrada Permiten la activación completa del cuerpo y crean un campo magnético, ligero Capaz de moverse a otros planos de la realidad A través de las técnicas que se utilizan en el Merkava Se abre el chakra del corazón y se alcanza una vibración del amor incondicional Se limpian los canales sutiles y energéticos del cuerpo Ampliando y elevando la conciencia De acuerdo a la geometría sagrada Podemos ser conscientes de varios campos energéticos Que rodean nuestro cuerpo Y a través de la meditación Merkava Podemos acceder a estos campos Activando nuestro vehículo de iluminar Y proyectar nuestro ser Hacia otras dimensiones Beneficios de Merkava Con la práctica y desarrollo De este tipo de meditación Con la figura de la geometría sagrada Obtendremos los siguientes provechos Acelera el proceso de ascensión y evolución Nos vuelve más conscientes de nosotros mismos Y de las relaciones con otras personas y el mundo Activa los canales de energía de los cuerpos físicos y sutiles Aporta armonía y equilibrio Acelera el autoconocimiento Y la capacidad de aprendizaje Mejora la vitalidad y el cuerpo físico en general Activa nuevas conexiones neuronales Aumenta el potencial energético Con su práctica diaria y prolongada Se desarrollan poderes telepáticos Clarividencia Mediunidad Etcétera Se abre el camino Hacia la trascendencia La técnica para lograrlo Es una profunda meditación Formada por 17 respiraciones Que producen la contrarotación De los campos de energía electromagnética Donde el humano está presente Con la práctica habitual de esta meditación Podremos conservar Los beneficios en nuestro día a día Que unos campos bien configurados Y activos aportan Con la práctica habitual de esta meditación